El Servicio Nacional de Salud es la institución responsable de la prestación de servicios públicos de salud en la República Dominicana. Y yo soy parte de los colaboradores que está a tu disposición en 186 hospitales y alrededor de 2,000 centros de primer nivel. Trabajamos con pasión y entrega para preservar tu salud. El Servicio Nacional de Salud surge con la promulgación de la Ley 123-15 y su objetivo fundamental es la gestión de la Red Pública del Servicio Nacional de Salud. Yo asistí hoy aquí a este hospital porque mi niño estaba enfermo. Cuando yo entré pensé que iba a ser una fila larga o tenía que esperar. No hace media hora que llegué y ya lo están atendiendo. En el Hospital Docente Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia registramos de 13,000 a 15,000 nacimientos al año. Estamos comprometidos con la meta país de reducir la mortalidad materna neonatal. Con el objetivo de innovar y mejorar nuestros resultados, implementamos la identificación de patologías a través de brazaletes de colores y obtener mejores resultados. Me encanta, me encanta de verdad. Parece una clínica. Todo está cómodo, buen servicio, buena tendencia de los médicos. Es algo increíble. En el Hospital Traumatológico Dr. May Arias Lora recibimos miles de pacientes vía emergencia. Estos pacientes, más del 90 a 95 por ciento, son accidentes de tránsito. Hemos iniciado programas de capacitación a los estudiantes, a los comunitarios y a los motoristas, con el fin de que conozcan las leyes de tránsito y que las respeten. Nosotros en el Hospital Municipal de Fantino estamos preparados para optar por el Premio Nacional a la Calidad. Dentro de nuestras buenas prácticas tenemos el sistema La Plus Online, que le permite a nuestros usuarios recibir sus analíticas de laboratorio vía correo electrónico. Es algo sumamente muy importante porque a través del teléfono yo puedo buscar mi resultado. Y no evita trasladarnos al hospital. Sin embargo, en el primer nivel de atención no esperamos que te enferme. Vamos a tu hogar para cuidar de ti. En ese sentido, más de 300 mil dominicanas y dominicanas están hoy inscritos en la base de datos de personas con hipertensión y diabetes del Servicio Nacional de Salud. Y además, alrededor de 20 mil personas que tienen discapacidad severa, también son visitados por nuestros promotores y nuestros médicos del primer nivel de atención. En el CPN El Guano hemos creado vínculos con la comunidad, al punto de que los niños en vez de llamarnos doctor o doctora, nos llaman tío y tía. Es por ello que nace un proyecto dirigido a niños entre 6 y 9 años, llamado Club de Sobrinos. Es un espacio donde se promueve el autocuidado, se trata un tema sobre promoción de la salud y prevención de enfermedades, al tiempo que se motiva a los niños a que realicen la función de agentes multiplicadores. Estamos muy contentos con la labor realizada aquí en el centro, debido a que con las orientaciones que se hacen, los niños se enferman menos, al darle los talleres sobre la higiene y la limpieza, y colaboran más en la casa. Aquí en el Centro Diagnóstico Don Juan de Monteplata, creamos el Círculo de Lactancia Materna. La idea de que seamos un círculo enazo, del deseo de sentirnos comprometidos uno con el otro, en fortalecer las buenas prácticas en la lactancia materna. Que cada madre se sienta responsable de lactar y estimular a otras madres para que también lo hagan. La orientamos desde el embarazo, la acompañamos durante el parto, el polpero y hasta los 6 meses de su bebé. Estas son solo algunas de las actividades que implementamos en la Red Pública de Servicios de Salud. En este cuarto aniversario reiteramos el compromiso del Servicio Nacional de Salud, de seguir brindando servicios de salud con calidad y hacer de la salud un derecho humano y un derecho ciudadano.